Hablar de ganancias, a ver, impuesto a las ganancias, la venta de inmuebles y algunas indemnizaciones empiezan a pagar el tributo. Sí, esto es... En la Argentina siempre te sorprendes, ¿viste? Sí, porque sacan impuesto de todos lados. Sacan impuesto. Había una buena noticia, que la buena noticia llegó ayer, en realidad, y la venimos diciendo desde hace dos semanas, cuando Pichetto logró que baje justamente el impuesto a los bienes personales para la vivienda única. Bueno, apenas llegó la buena noticia, vino otra mala noticia. En realidad, esto es fruto de una ley aprobada el año pasado, Lorena, una reforma impositiva, una reforma tributaria que hubo el año pasado, pero hoy se la reglamentó en el boletín oficial. Son dos noticias distintas que tienen que ver con impuesto a las ganancias. Las indemnizaciones. Las indemnizaciones de los sueldos más altos. Por ejemplo, los que son gerentes o tienen algún cargo directivo en una empresa, entonces los echan, hay que pagar una indemnización. Esa indemnización va a pagar impuesto a las ganancias. Son sueldos elevados, 15 veces el piso salarial, con lo cual estamos hablando de sueldos de 180 mil pesos para arriba. Pero van a pagar impuesto a las ganancias. Te están echando y vas a pagar impuesto a las ganancias. Está bien, te dicen, la indemnización es una ganancia. Yo ni siquiera estoy convencido de que el trabajo sea una ganancia. No, yo estoy convencida de que no. Bueno, pero los sueldos pagamos. El salario no es una ganancia, lo pagamos y menos una indemnización. Bueno, así que por las indemnizaciones altas vas a pagar ganancias. ¿Te hago una pregunta? ¿Se puede judicializar este tema y decir que es ilegal? No creo. ¿No? ¿No va a ir nadie a la justicia? Hoy no creo que ningún juez te dé la razón. Hoy. O sea, ¿vos crees que hay jueces que van a decir que el impuesto a las ganancias se puede cobrar las indemnizaciones? Y para los altos sí, para los altos sí, porque además ahí tenés un fallo de la corte que dice que no se aplica sobre el 100%. Hay que ver cómo lo llegan a aplicar. El otro tema... A ver. El otro tema tiene más impacto. Sí. Vos tenés un departamento que es tu casa habitación. Ese, olvídate. Pero compraste un segundo departamentito. Sí, el departamentito de dos ambientes que alquilaste o que... ¿Qué lo tenés para alquilar? ¿Qué lo tenés para tu casa? Vos lo compraste en enero, a partir de enero de 2018. Pensá que lo compraste con un valor, por ejemplo, de 2 millones de pesos. Sí. Y lo querés vender. Decís, no, me lo quiero sacar de encima, lo quiero vender. Pero ahora esos 100 mil dólares que eran 2 millones, ahora aumentó. Porque ahora 100 mil dólares son casi 4 millones, 3 millones 700 mil pesos. O sea, que hay una ganancia ficticia ahí, porque simplemente cambió el valor del dólar. La cotización por el dólar, ¿no? Porque en pesos vale más. Es una ganancia ficticia. Y te van a cobrar por esa ganancia ficticia. Sí, ¿sabés cuánto te van a cobrar? 15%. Entre el valor de compra y el valor de venta, vas a pagar 15%. Es un montón de dinero. Con lo cual vos tenés tu departamentito, y te compraste un segundo departamentito. Y vos decís, ¿por qué la gente invierte en el exterior? Y ahí tenés las explicaciones. Porque hay...